hola amigos vamos a ver cómo se desinstalan windows media player en windows 11 es muy fácil así que vamos allá vamos a pulsar la tecla windows y la letra y al mismo tiempo hemos dicho tecla windows y tecla y al mismo tiempo nos sale configuración vamos a ir al apartado de aplicaciones y dentro de aplicaciones optional feature clic tenemos un rectángulo para escribir windows media player ya lo tenemos aquí localizado entonces hacemos clic y ya podemos ver la opción de desinstalar aquí nos indica como proceso desinstalando está ya desinstalado